Música Durante la historia ha habido diferentes tipos de estados, esclavista, feudal, monárquico, totalitarios y el modelo que surge a partir de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo, el Estado-Nación o Estado-Nacional. Por definición, el Estado-Nacional tiene su propio territorio, fronteras que lo delimitan, una población que dice compartir una identidad, lengua, historia, además de instituciones de gobierno y un poder soberano e independiente de otros estados. ¿Qué pasa cuando dos estados nacionales quieren ocupar el mismo territorio? En el programa de hoy vamos a descubrirlo con el caso de Israel y Palestina, quienes llevan décadas en conflicto por esta razón. Desde que el pueblo judío existe, antes de la era cristiana, ha sido perseguido y obligado a instalarse en diferentes comunidades y territorios por todo el mundo. Las razones de esta eterna diáspora están relacionados con temas políticos y religiosos. Muchos judíos piensan que su continuo exilio es un castigo divino por los pecados cometidos y que además tienen la misión de iluminar a las naciones por las que transitan. El pueblo judío ha sufrido varios exilios históricos. La referencia que sirve como antecedente se encuentra en el relato bíblico, cuando el pueblo judío viaja a Egipto en busca de sustento y es esclavizado por el faraón hasta que Moisés lo conduce a la tierra prometida y lo salva. Este relato pertenece al Éxodo, el segundo libro de la Biblia. El primer exilio judío sucedió en Babilonia en el año 586 a.C., cuando Nabucodonosor II, el rey de los Babilonios, conquistó el rey de Judá y destruyó el primer templo de Jerusalén. 50 años más tarde, el rey persa Ciro el Grande II permitió a los judíos regresar a la tierra de Israel. Un segundo exilio está registrado siglos después, en el año 70 d.C., tras la rebelión judía en contra del Imperio Romano. En esta primera guerra judeo-romana, el general Tito derrota a los judíos y destruye el segundo templo de Jerusalén, la última de las guerras judeo-romanas, acaecida alrededor del año 135 d.C. Desde entonces, los judíos se dispersaron por todo el Imperio Romano y en adelante por todo el mundo para convertirse en una minoría religiosa y cultural en varios países. En el año 1096 comenzó la primera cruzada, la campaña militar cristiana, cuyo objetivo fue liberar la tierra santa de Jerusalén de las manos de los musulmanes. Esta movilización desencadenó una serie de persecuciones de los cruzados alemanes y franceses en contra de las comunidades judías asentadas en Europa. Promovieron el antisemitismo, es decir, la hostilidad y los prejuicios contra los judíos y su cultura, por ser percibidos como enemigos, equivalentes a los musulmanes, además de considerarlos gente con costumbres pecaminosas responsables de la crucifixión de Cristo. El rechazo de las comunidades judías condujo a la invención de la leyenda del judío errante en el siglo XVI. Entonces comenzó a hablarse de un personaje llamado Ahasvero. Se decía que este personaje inmortal estaba condenado a vagar por el mundo hasta el final de los tiempos. Los viajeros europeos que pasaban por Palestina o Jerusalén aseguraban haber visto a este misterioso personaje para propagar el mito que desprestigiaba a los judíos. La Edad Media fue la época en la que el antisemitismo, por razones religiosas, fue el más popular. Desde esta época se conoce el mito que relata calumnias de la sangre o livelo de sangre, por el cual se acusa a los judíos de usar la sangre humana para sus rituales religiosos. Estos mitos, considerados popularmente como hechos reales, prepararon el terreno para construir los fundamentos de odio hacia el pueblo judío. Entre las manifestaciones de antisemitismo de la época medieval sobresalen los progomos, esto es, ataques o linchamientos multitudinarios espontáneos o premeditados contra alguna comunidad o barrio judío. En momentos de frustración o desesperación, como una manera de cobrar venganza contra las catástrofes naturales, se les culpó, por ejemplo, de envenenar los pozos de agua y por ello ser los causantes de la peste negra, la plaga que mató a millones de personas en Europa en el siglo XIV. Tras esta conocida peste negra, en el año de 1391 sucedió una terrible revuelta antijudía. En varias ciudades españolas como Sevilla, Córdoba, Toledo y Barcelona, se organizaron progomos contra los judíos, y ocasionó que las comunidades judías de la península ibérica prácticamente desaparecieran por muerte, conversiones forzosas y el exilio. En términos generales, el exilio, es decir, los exiliados, persona que por alguna razón se vieron obligados a abandonar su país por cuestiones políticas, de conflictos bélicos o migración forzada, cuentan, al menos en teoría, con una nación a la cual eventualmente pueden regresar. Pero, ¿qué pasa con los exiliados que no tienen un lugar al cual volver, como ocurrió con el pueblo judío? Para enfrentar este problema, surgió el movimiento conocido como Sionismo. El Sionismo es un movimiento político nacionalista que propone el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Justamente toma su nombre de Sion, el nombre de una colina en Jerusalén. Sus fundadores consideraban que la única manera de eliminar el antisemitismo era mediante la concentración territorial de todos los judíos del mundo en un mismo Estado. Teodoro Herzl fue el principal dirigente de este movimiento. En 1896, Herzl publicó el libro El Estado de los Judíos, considerado la pieza fundamental del sionismo político. Al crear este movimiento, los sionistas buscaron acabar con la imagen del judío tradicional. Lo hicieron imitando las características y los comportamientos de los europeos, el nacionalismo, pero también la militarización y la colonización. El sionismo confrontó dos grandes problemas desde sus inicios. El primero fue no intentar crear su Estado en regiones habitadas por una mayoría judía, como Rusia o Polonia, donde hubieran podido reclamar un territorio apelando al derecho de la autodeterminación de los pueblos. La segunda dificultad fue proponerse la creación de un Estado en un lugar donde vivían pocos judíos y, en cambio, muchos palestinos, que profesaban la religión musulmana. Como muchas comunidades judías, habían conservado su antigua religión y las raíces de ésta se encontraban en el Medio Oriente. Los sionistas decidieron que la región de Palestina era el lugar indicado. Para ello calcularon que, si bien estaba ocupada por el Imperio Otomano, su desintegración se veía cercana. La idea de los sionistas era volver a la tierra de sus antepasados, conocida como la Tierra de Israel o de Sion, el nombre que aparece en la Biblia. Los fundadores sionistas pensaron que los habitantes del Medio Oriente los recibirían con entusiasmo por ser portadores del progreso proveniente de Europa. Un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Fue la expresión empleada para justificar la colonización de la región de Palestina, que no estaba organizada como nación al estilo europeo. El gobierno británico estaba al tanto de las acciones de los sionistas y al ver que el Imperio Otomano avanzaba por el camino de su desintegración, fueron planeando alianzas para controlar esa región que incluía a Palestina. Estas negociaciones incluyeron un plan de independencia para los árabes y una promesa de apoyo a los judíos para que tomaran la región de Palestina. ¿Un mismo territorio para dos estados? La propuesta fue contradictoria, pero las potencias industriales seguían la carrera por la obtención de cada vez más territorio. En efecto, al concluir la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desapareció y las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios. Gran Bretaña pasó a administrar la región de Palestina. El 2 de noviembre de 1917, el canciller británico Arthur James Balfour le escribió una carta al varón Lionel Rothschild, un exdiputado inglés y banquero judío muy importante de la época, para que la compartiera con el movimiento sionista. En la carta decía que También agregaba que se entiende que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Este comunicado no implicaba ningún compromiso legal, ya que los británicos aún no tenían control sobre Palestina. Pero los miembros del movimiento sionista lo tomaron muy en serio y lo consideraron un reconocimiento oficial de la primera potencia mundial. A partir de ese momento, el movimiento sionista tomó la Declaración Balfour como si fuera un acuerdo legal y les concediera legitimidad sobre Palestina. Al enterarse de la Declaración Balfour, los líderes árabes se sintieron traicionados por los británicos y cuando los árabes palestinos se dieron cuenta del significado del proyecto, se levantaron en armas en contra de los británicos y del movimiento sionista para tratar de impedir la inmigración judía. Como mencionamos antes, el sionismo fue una respuesta al antisemitismo que se expandía por Europa durante el siglo XIX. Este antisemitismo tendría su máxima expresión en el genocidio judío llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Para comprender mejor este oscuro episodio, nos sirve recordar la historia de la persecución de los judíos emprendida desde tiempos medievales, pero también acercar nuestra mirada a lo ocurrido en los años 1920 y 1930, cuando los nacionalismos europeos más violentos, especialmente el alemán, se manifestaron en forma racista e intolerante y empezaron a exigir la limitación de las actividades económicas de los judíos y su expulsión de la vida pública de sus naciones. En 1933, cuando Adolf Hitler tomó el poder en Alemania, el antisemitismo con un alto contenido racista se convirtió en la ideología oficial del nazismo. En 1935, se promulgaron las Leyes de Nuremberg, con las cuales los judíos quedaron privados de los mínimos derechos. En 1939, se inició la construcción de campos de concentración para prisioneros de guerra y personas indeseables. Los campos de exterminio se destinaron a toda la población judía que había sido capturada en los años anteriores en Alemania, Polonia y Rusia. En ellos fueron asesinados con tecnología diversa, principalmente en fusilamientos masivos y cámaras de gas. Se trató de matar al mayor número en el menor tiempo posible. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la cifra de víctimas judías fue de aproximadamente 6 millones. La inmigración de miles de judíos que escaparon del nazismo se distribuyó por todo el mundo. Poco a poco, la población judía en la región de Palestina se convirtió en mayoría. La presencia judía aumentó las tensiones con los árabes y también con los británicos, ya que estos últimos querían impedir la llegada masiva de los judíos a este territorio. Con el apoyo de Estados Unidos, una de las dos principales potencias emergentes de la reciente guerra, los judíos se rebelaron en contra de los británicos. Entonces, la situación en Palestina se volvió imposible para Gran Bretaña y decidió abandonar el territorio. Como solución a los conflictos en Palestina y para buscar una convivencia entre los dos grupos que habitaban la misma región, en 1947 la ONU propuso la creación de dos estados independientes, uno árabe y otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de la partición de Palestina en dos estados. Aunque los judíos eran minoría, la partición los favoreció muchísimo, pues les otorgó el 56% del territorio, dando el 43% a los árabes y el 1% a Jerusalén, una entidad autónoma administrada por Naciones Unidas. La ciudad de Jerusalén es clave en este conflicto, porque si recordamos el principio de este programa, es una ciudad sagrada para los judíos, para los musulmanes y los cristianos. En la ciudad vieja de Jerusalén está la iglesia del Santo Sepulcro. Allí se encuentra también el Calvario, donde fue crucificado Jesús. Es entonces el lugar más santo del cristianismo. Cerca de esa zona está la mezquita de Al-Aqsa y el santuario del Domo de la Roca, donde los musulmanes dicen que Mahoma ascendió al cielo. Es por eso el tercer sitio más sagrado para el Islam. Este santuario forma parte de la explanada de las mezquitas y justo debajo de ella se ubican los restos del segundo templo, donde se encuentra el Muro de las Lamentaciones, el lugar más importante para el judaísmo, y el santuario principal del pueblo de Israel desde el siglo X antes de Cristo. Para los ortodoxos judíos y los sionistas, aquí está la cuna de la religión judía y están dispuestos a defenderla para estar siempre cerca de ella. El 30 de noviembre de 1947, un día después de la resolución de Naciones Unidas, comenzaron enfrentamientos violentos entre ambas comunidades. Los israelíes, los ciudadanos del naciente Estado de Israel, aceptaron la división propuesta por la ONU. Pero los árabes no. Consideraron haber perdido parte de su territorio y el plan de la ONU no se implementó como estaba planeado. Para 1948, cerca de 100.000 árabes habían huido de sus hogares por la superioridad de las fuerzas militares israelíes, organizadas como ejército defensor de su pueblo y territorio, cuyas intenciones eran, también, conquistar la ciudad de Jerusalén. El 14 de mayo de 1948, el líder judío David Ben-Murion proclamó el establecimiento del Estado de Israel y al siguiente día, cinco países árabes vecinos le declararon la guerra y lo invadieron con la intención de desaparecerlo. Así comenzó la primera guerra árabe-israelí que terminaría un año después, dando como resultado no solo la victoria de Israel, también la ampliación de su territorio y la conquista de la parte occidental de Jerusalén. Una de las grandes consecuencias que dejó esta primera guerra y sigue siendo un problema a la fecha, fue la enorme cantidad de desplazados. Este hecho se conoció como la diáspora palestina, pues cientos de miles de palestinos fueron obligados a dejar sus hogares e instalarse en campos de refugiados en países árabes vecinos. A este éxodo, los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir catástrofe. Se conmemora el 15 de mayo, un día después de que los israelíes festejan su independencia. Con la proclamación del Estado de Israel, se dieron por finalizados los casi 2.000 años de Galut, el nombre que le dan los judíos al exilio de la tierra prometida, ya que desde entonces todos los judíos del mundo tienen la posibilidad de inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía israelí. El conflicto entre árabes e israelíes no terminó con la guerra de 1948. En 1956, una crisis por el canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, pero esta vez fue entre Egipto e Israel y contó con el apoyo de Reino Unido y Francia. Este enfrentamiento duró nueve días y no se efectuaron los cambios en las fronteras que había definido Israel en la Primera Guerra. En 1967 sucedió el siguiente gran enfrentamiento, la Guerra de los Seis Días. Este acontecimiento marcó una modificación en la historia del conflicto entre árabes e israelíes, porque fue la tercera derrota sucesiva de los países árabes frente al Estado de Israel, lo cual significó que no eran capaces de liberar a Palestina de la ocupación israelí. Al terminar la guerra, Israel había ocupado nuevos territorios. Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinaí egipcio, y los Altos del Golán Sirios. En tan solo seis días, el ejército israelí terminó con los ejércitos enemigos y ocupó territorios que pertenecían a países consolidados. Israel se había convertido en una potencia militar y su ejército parecía invencible. Esto motivó a miles de nuevos inmigrantes a internarse en sus territorios para ser parte del Estado victorioso. Así creció la economía. El 6 de octubre de 1973, Siria y Egipto atacaron a Israel por sorpresa. La guerra del Yom Kippur, llamada así porque estos países escogieron el día de esta celebración judía, dio inicio. Duró solo 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y culminaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel en los acuerdos de Camp David. Recuperó la península de Sinaí, pero renunció a la Franja de Gaza. Además de Egipto, Jordania fue otro estado árabe que firmó un tratado de paz con el Estado de Israel. Los acuerdos de Camp David dieron a entender el final de la guerra de Israel con el resto de los estados árabes, centrando el conflicto en una lucha entre palestinos e israelíes de nuevo. Los asentamientos israelíes en territorios palestinos como Cisjordania y Jerusalén Oriental han sido una de las mayores fuentes de disputa entre ambos estados. Hoy en día, los israelíes son más de 8 millones de personas y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel, pero más de medio millón viven en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. ¿Por qué son problemáticos estos asentamientos? Israel comenzó a construirlos en 1967 en los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días y han ido creciendo en número y cantidad de población. Los habitantes palestinos acusan a los israelíes de demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringir su libertad de movimiento. Para la comunidad internacional es ilegal que Israel instale estos asentamientos y los siga poblando. Su ilegalidad se basa en la declaración de la Convención de Ginebra que prohíbe que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Los israelíes afirman que esta regla no puede aplicarse a Cisjordania porque, según ellos, Cisjordania no es un territorio ocupado ya que antes de 1967 no había una soberanía clara. O sea, antes de que ellos llegaran a instalarse, ese territorio no pertenecía a alguien. Los palestinos ven esta disparidad en el territorio de Cisjordania y Jerusalén Occidental como un impedimento para poder tener un Estado propio. La historia puede ser paradójica. Ahora son los palestinos quienes se sienten observados en su propio país y viven permanentemente rodeados de inseguridad. Esa fue la misma razón que había llevado al pueblo judío a huir varias veces a lo largo de su historia. Al parecer, ahora se revierte. El perseguido se ha convertido en el perseguidor. El doctor Gilberto Conde se especializa en estudiar los cambios políticos en Medio Oriente. Vamos a hacerle algunas preguntas que nos ayuden a comprender un poco mejor el estado actual del conflicto entre israelíes y palestinos. ¿Qué son las intifadas? Intifada en árabe quiere decir levantamiento, alzamiento, como una rebelión. Este término, sin embargo, pasó al vocabulario internacional por el levantamiento popular de los palestinos en los territorios ocupados por Israel en 1987. Hartos de la opresión que significaba la ocupación militar entre los territorios palestinos, hubo manifestaciones que Israel, el ejército o la policía israelí reprimían y los palestinos respondían con piedras a ello. Eso fue conocido como intifada, un levantamiento popular palestino. Hubo una segunda intifada a partir del año 2000. No se cumplían los acuerdos, no se materializaba la constitución del Estado palestino. Hubo una serie de provocaciones que llevaron a un levantamiento popular y esa es la segunda intifada que tuvo otras características, otro desarrollo. ¿Qué consecuencias tiene que un país reconozca a Jerusalén como la capital del Estado de Israel? ¿A qué países o gobiernos afectaría tal decisión? Tanto los israelíes como los palestinos reclaman a Jerusalén como su capital. El que unilateralmente los países reconozcan que Jerusalén es la capital de una de las dos partes está prejuzgando sobre uno de los temas de fondo más delicados que se tienen que resolver mediante una negociación entre las partes y no unilateralmente por Israel ni por los palestinos y mucho menos por países terceros que lleguen y le den el reconocimiento a una de las partes, nada más. Es posible que el Estado de Israel continúe construyendo asentamientos hasta tomar todo el territorio? Hay que aclarar para empezar que la práctica de los asentamientos en territorios ocupados de un país por otro es una práctica ilegal prohibida por la Convención de Ginebra entonces todos los asentamientos que ha establecido Israel en los territorios ocupados en 1967 son asentamientos ilegales todos absolutamente estos asentamientos han crecido de una manera espectacular a lo largo de los años y siguen creciendo se siguen creando asentamientos nuevos impide la solución del conflicto de manera pacífica al menos lo impide desde el punto de vista de los acuerdos que se han establecido y que son los acuerdos provisionales de Oslo de los años 90 prefiguraban la creación del Estado palestino en los territorios de Cisjordania y Gaza y si esto está siendo construido no son asentamientos pequeños ni son asentamientos provisionales son realmente ciudades y fragmentos de ciudad impresionantes con edificios de 8 10 15 pisos es una práctica que prejuzga sobre el final que van a tener esos territorios y por lo tanto es muy grave ¿qué sucede con los palestinos desplazados en la actualidad? los palestinos en las guerras particularmente la de 1948 y la de 1967 pero sobre todo en la de 48 hubo cientos de miles de palestinos desplazados tuvieron que tomar refugio en otros en otros países muchos en Jordania pero también en Siria en Líbano en Egipto en otros países de la región también en Estados Unidos en América Latina Argentina Chile Brasil etcétera estos palestinos que fueron refugiados que fueron convertidos en refugiados tienen derecho por la legislación internacional ellos y sus descendientes tienen derecho a retornar a sus territorios por supuesto que este es un punto muy delicado que se tiene que negociar entre las partes también así como Israel plantea que hay toda una serie de personas que tendrían derecho a volver a Palestina por lo que se dice en la Biblia o por la historia de los pueblos judíos está ahí la idea del retorno porque no tendrían también derecho al retorno los palestinos que dejaron que tuvieron que dejar sus tierras hace 70 años no tiene sentido es algo un derecho que se tiene que reconocer de alguna forma se tendrá que negociar por supuesto pero es uno de los temas candentes de esta situación dejar el propio territorio es siempre trágico si el país de acogida no garantiza posibilidades de integración sustento y seguridad el pueblo judío lo vivió y ahora el pueblo palestino lo vive de manera cada vez más difícil sin que la comunidad internacional detenga su expulsión ¿crees que los palestinos lograrán consolidar su propio estado? ¿crees que alcanzarán los altos niveles de vida de los israelíes? ¿cuál crees que sería la solución para terminar los conflictos entre palestinos e israelíes? hemos llegado al final de este capítulo de Conciencia Histórica pero la programación de Jóvenes en TV no termina y de la темперámide ¡Gracias!